hola si llegaste hasta aquí buscando una aplicación para transferir archivos foto y vídeo desde el pc al celular y viceversa quédate aquí te enseñaremos cómo hacerlo para empezar a transferir foto vídeo y archivos necesitaremos una aplicación que trabaje en modo lan con nuestro wifi así poder compartir nuestros archivos para esta ocasión les traigo una aplicación llamada air droid esta aplicación nos permitirá hacer la transferencia sin cada en definitiva Gracias. 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 Una vez que ingresamos en la PC, nos pedirá aceptar en el celular para poder transferir los archivos. Ya ingresados desde la computadora podemos transferir cualquier archivo que deseamos en la parte izquierda Podemos seleccionar lo que queremos foto, video o archivos Una vez seleccionado allí se nos va a abrir otra ventanita Allí como pueden ver ya puedo visualizar y bajar foto y video desde mi PC a mi celular en la parte de arriba Hay dos opciones puedes cargar archivos o cargar foto o video Lo que selecciones serán enviados y descargador hacia tu PC o teléfono Este procedimiento no se necesita tener cable USB para mandar los archivos o videos Hasta aquí aprendieron con Parkita29 los veo en un próximo video ¡Suscríbete al canal!